Ahora estamos con Luis Fonsi, parte del jurado de Yo soy el artista y te voy a decir una cosa, Fonsi, de verdad. Cuéntamelo. Tenemos un problema con la canción de El corazón en la maleta. ¿Qué pasó? Porque en este recorrido que hicimos en las siete ciudades haciendo este casting que vinieron más de 4.000 personas. Claro. Más de la mitad canto esa canción. No te puedo creer. Sí, 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 nos las aprendimos, pues de hecho gracias a los mismos fanáticos y yo creo... Así que ya te la sabes. Sí, claro. O sea que me puedes contar un poco. Te voy a cantar, espérate. Déjame buscar en mi archivo. Yo me voy, adiós, me va, ya me importa. Muy bien, muy bien. Ya va, espérate. Ya, ya es suficiente. No, no, no es suficiente. Desafine mucho. No, mi amor, lo importante es que te ves bien desafinando, que es diferente. Nada me detiene aquí, la vida, la vida es corta, ¿qué dice? La vida es corta, por mar, por tren, por todo lo que sea. Claro que la he escuchado, lo que pasa es que quedé como loca de tanto escucharlo. Total, porque además fue increíble, creo que la lanzaste ya ahí mismo, estábamos haciendo estas audiciones por estas siete ciudades. Qué bueno. Llegó ahí mismo. Qué honor, que es una bendición que la gente quiera cantar mi canción. Eso es lo que uno quiera al fin del día, que la gente se identifique con lo que uno está haciendo y que uno pueda penetrar el corazón de la gente y que estos chicos, que son muy talentosos y que están a punto de comenzar una etapa muy bonita, de que mi música sea parte de eso, es una bendición. Pero te cantan mucho además en este tipo de competencias, aquellos que quieren llegar a ser cantantes que tienen a ti o tu música, tu canción, es como algo que, como un referente, ¿no? Puede ser, o sea que no solamente es Corazón en la Maleta que está en número uno, creo, ¿no? El nuevo sencillo, que se llama Llegaste Tú. Que estás estrenándole el video. Estoy estrenando video, una canción que grabé con el maestro Juan Luis Guerra, una canción que le escribo a mi hija y gracias a Dios estamos número uno esta semana, así que contentísimo con todo lo que está pasando a nivel profesional con mi disco, paralelo a, obviamente, todo lo que estamos haciendo con Yo Soy el Artista. Estrenando video, estrenando programa, estrenándote como jurado, ¿estás estrenando algo de ropa hoy? Sí, hoy estoy estrenando calzoncillos nuevos también. Ah, qué lindo, qué bueno. Es importantísimo también estar perfecto en todas áreas. Claro, estrenando todos los días algo, me parece perfecto. Mira, ¿qué esperas, Fonsi, no ver en el programa? ¿No quieres verlo? ¿No quieres que pase por tus ojos? Que no haya drama negativo. Ah, ok. Que sea una experiencia positiva. Obviamente es importante uno ser honesto, uno ser transparente. No todos los jueces van a estar de acuerdo. Se supone que así sea, porque todos tenemos, aunque nos llevamos muy bien, tenemos una influencia diferente. Cantamos un género diferente, hemos pasado por etapas diferentes. Y como el público, la gente escucha música diferente. Hay unos que no les gusta la balada, que les gusta más el rock o viceversa. Y yo creo que todo eso lo vamos a traer y ponerlo sobre la mesa y tratar de ser muy objetivo y tratar de buscar esa próxima estrella. ¿Qué no quiero ver? No quiero ver a nadie desafinando, por ejemplo. No quiero ver a nadie que llegue sin prepararse, sin tratar el escenario del público con respeto, que es algo que hemos hablado mucho, lo hablamos en la conferencia de prensa. La palabra respeto yo creo que es importante. Quiero gozar y sé que lo vamos a hacer, porque hay un elenco impresionante, porque el nivel de talento es impresionante y hay una energía muy positiva. Hay una energía explosiva, increíble entre todos ustedes. Y además sí me llama la atención porque tú eres divertido, te gusta echar broma, pero cuando se habla de trabajo eres muy serio. Ahora que te estoy viendo eres muy serio con el tema, ¿no? Sí, la verdad que sí. Fuera de la música soy muy bromista, pero cuando hablo de música y cuando se trata del futuro de un concursante, creo que la broma hay que echarla al lado y uno tiene que tratar de poder compartir información positiva con nuevos talentos. De repente está en manos de nosotros para decir tú sí, tú no. Y eso es algo que me lo tomo con mucha alegría, pero me lo tomo con mucha seriedad. Porque yo respeto mucho la música, porque yo he trabajado mucho para llegar a donde he llegado. Entonces creo que un poco de eso también hay que llevarlo, ¿no? Con mucho gozo, con mucha alegría, pero siempre respetando mucho la música. Claro, y eres de los que busca talento, talento nuevo no, sino música nueva. Eres de los que te ponen a ver por iTunes, qué es lo que está sonando por ahí. ¿Te gusta descubrir el nuevo talento que estás escuchando ahora? Me encanta. Y me encanta llegar, cuando uno va de gira, llegar a países diferentes y escuchar artistas locales que de repente no han tenido la oportunidad de convertirse en artistas internacionales. O sea, que para mí de repente yo no los conozco, pero en su país o en su ciudad son artistazos, ¿no? Y es muy divertido. Por ejemplo, me gusta colaborar con géneros diferentes. Grabé una canción, por ejemplo, con Pitingo, que es un artista flamenco. ¿Ah, sí? Grabé con Juan Luis Guerra, por ejemplo. Una canción que yo escribo en un son un poco más bachata pop. Eso es un reto. Eso me estoy obligando a pensar desde otro punto de vista. Y eso es importante. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que los chicos que se presenten, yo soy el artista, no solamente te hagan pensar para dar una opinión, si continúan o no en el programa, sino también que te hagan disfrutar del show. Sí, sí, sí. Vamos a reír, vamos a sufrir un poquito porque yo creo que llegarán momentos, son momentos difíciles que uno nada más puede escoger a uno y es imposible no sufrir eso. Sí. Pero bueno, la vamos a pasar bien. Es una experiencia, claro que sí. Totalmente, totalmente. Bueno, que lo disfrutes, Fonsi. Gracias, mi amor. Así que vete con tu corazón en la maleta. Ahí vamos. Y por tren, por mar, por donde sea. Por lo que sea. Y nos vemos, yo soy el artista. Gracias, mi amor. Un beso muy grande. Éxito. Gracias.